Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo número 4729 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 12 de enero del año 2022. Hoy nos acompañan en el sorteo las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales y la inspección de precios, pesas y medidas, la doctora Juliana Álvarez Mejía. Por EMSA Lotería de Manizales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salazar. Por control interno, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Natalia Sofía Guarín Henao. Muy bien, fuera de cámara, a las 10 y 30 en punto y en presencia de las autoridades se han sorteado los primeros secos de su Lotería de Manizales. Ustedes pueden ver los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. Se ha sorteado el premio seco número 24 al séptimo premio seco y nos disponemos a sortear los seis secos restantes y, por supuesto, el premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. También pueden consultar todos los resultados mañana en la página www.loteriademanizales.com y allí saber si son algunos de los afortunados ganadores. Muy bien, vamos a sortear el sexto premio seco por 40 millones de pesos. Suerte para todos los compradores. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su Lotería de Manizales. Sexto premio seco para el 0-1-5-1 de la serie 171. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 0-1-51 de la serie 171. Continuamos ahora con el quinto premio seco por 40 millones de pesos. Lotería de Manizales con su plan de premios por más de 6.400 millones de pesos cada semana. Precio del billete 8 mil pesitos y 2 mil pesos la fracción. Quinto premio seco para el 5-1-9-2 de la serie 0-40. 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 5192 de la serie 0-40. Avanzamos y vamos ahora con el cuarto premio seco por 40 millones de pesos. Manizales más grande, lotería más grande con su plan de premios por más de 6.400 millones de pesos en premios. 1.500 millones al mayor y 24 premios secos pagando más por las aproximaciones. Lotería de Manizales para ganarla hay que comprarla. Cuarto premio seco para el 2-1-6-9 de la serie 148. Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el número 21-69 de la serie 148. Vamos ahora a sortear el tercer premio seco por 40 millones de pesos. Los invitamos para que a partir de mañana jueves compren su lotería de Manizales de forma física y virtual el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. Porque creemos en la magia de los nuevos comienzos, lotería de Manizales. Tercer premio seco para el 8-7-2-3 de la serie 115. 40 millones de pesos del tercer premio seco para el número 87-23 de la serie 115. Avanzamos y vamos ahora con el segundo premio seco por 40 millones de pesos. Juegue ilegal para que le pague ilegal, compre su lotería de Manizales a su lotería de confianza o en los puntos de venta autorizados. Y denuncie los juegos ilegales a la línea 123 o al 8-98-2909 ya que se afectan los recursos para la salud. Segundo premio seco para el 7-6-3-1 de la serie 0-45. Segundo premio seco por 40 millones de pesos para el número 76-31 de la serie 0-45. Llegamos al primer premio seco por 50 millones de pesos. Cambie su vida de la noche a la mañana, compre su lotería de Manizales, precio del billete 8 mil pesitos y 2 mil pesos la fracción. Primer premio seco para el 2-6-6-1 de la serie 101. El sorteo del premio mayor de su lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos del primer premio seco para el número 26-61 de la serie 199. Muy bien, y presten mucha atención porque ha llegado el momento más importante de la noche. El sorteo del premio mayor de su lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Suerte para todos los compradores, los que cada ocho días siempre tienen su lotería de Manizales. Y siempre confiando en ganarse cualquiera de sus 24 premios secos millonarios o por qué no su premio mayor por 1.500 millones de pesos. Premio mayor en la noche de hoy para el 4-8-5-1 de la serie 0-86. 1.500 millones de pesos del premio mayor de su lotería de Manizales en la noche de hoy para el número 48-51 de la serie 0-86. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!